En un viaje me encontré Una razón para nunca volver A estar contigo Un pretexto en qué pensar Una utopía que hace realidad En el destino En un viaje me encontré Una razón para nunca volver A estar dormido Mi paraíso no está allá Mi paraíso está cerca del mar Junto contigo Una caravana de la paz Me llame hacia dónde vas aún Te quiero estar contigo Una caravana de la paz Me llame a ese mundo irreal El que creo contigo Estoy por la gente que encontré Sé que no me equivoqué Sé que no voy solo en este camino Y el paraíso no está allá Mi paraíso está cerca del mar Junto contigo Una caravana de la paz Me llame hacia dónde vas aún Te quiero estar contigo Una caravana de la paz Me llame hacia dónde vas aún Y el que creo contigo Y el que creo contigo Mi amor Gracias por ver el video.